Vamos a llamar a los próximos, ellos son Brian Sánchez, se llama Aristo MC, también de Santiago de los Caballeros Y se enfrenta a David Bonilla, Crazy de Villamella Crazy de Villamella contra Aristo MC Llegaron ellos, ya comenzaron a escuchar el B Y arranco con usted y su palabra, saben como son las reglas, verdad? Cuidado con las malas palabras, ok? Señores, super nuevo, miren acá, super nuevo Atención, tu palabra es mareo Mareo, arrancamos Ok, te veo feo, porque después de todos los golpes que te des, se va a dar un mareo Porque tú te das cuenta que yo fui y me tripeo Pero el mareo lo traiste tú con tu mal olor Date cuenta que mejor yo te hago un favor Cuando yo te digo te doy que darme mejor Es que tú estás mareado, porque siento que el piso a ti te tiene esperado Y que, mareado Cambio, 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 colmadón, colmadón, colmadón Colmadón de tu palabra Tranquilo, que aquí yo soy un demente Sabe que yo improviso, brother, porque soy el presidente Tengo un corazón latente Mis rimas son como un colmado, porque se vende mucho presidente Ok, está libre ahora, está libre ahora Vamos, míres acá Ok Dale, está libre Ok, yo te voy a decir la realidad Que tú vende presidente pero son falsificadas Porque en tu colmado manito nadie nunca va a entrar Porque tú la tienes a 150 más caras Pero mira como lo reviento Yo vendo presidente falsificadas al igual que su talento No me vengas tú con eso Cada vez que yo improviso, brother, yo no estoy en retroceso No es falsificado, yo te dejo apagado Te das cuenta con los versos y las pilas que te he montado Porque yo te pongo claro Más que claro tú te oscuro Porque tú te sientes mucho muy seguro Pero como tú te sientes demente Que yo a ti te agarre Y te dé duro alante de tu gente Espérate porque yo tengo la presión Una humillación delante de la televisión La humillación la está pasando socio tú Porque yo aquí brevemente como semáforo doy luz Que si tú pasas por mi coro te dan capú Y a ti te tienen pena, ay Jesús Mira, ahí te vengo así por ahí alante También Gaudi Mercy, que ella es una comandante Yo rapeo porque yo soy elegante Y la batalla te la gana la Barbie diamante ¿Elegante de qué? Como un poloche de 300 Date cuenta que es verdad yo sí tengo el talento Y no te miento Por el procedimiento que procedo Tú te das cuenta que equipa yo aquí sí que me excedo ¿Tú crees que tú vas a ganar, papá? Dice por tu tamaño Aquí yo soy David y voy a tumbar a golear Así que no me vengas yo te voy a matar Tú te quedas atrás porque soy la para del rap Mira la pedra Que yo te la voy a esquivar Porque por más que tú lo fuerces manito No va a lograr Tu objetivo pongo claro que cuál es la realidad Que el hip hop es mío Y que pa' ti aquí no hay nada Última suya, última suya, última suya Esta es la última mía Tranquilo que en estos ocios tengo la avería Espérate de una vez yo tengo hipotenusa Presuma mi talento, el de la ropa que usa Tiempo, 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 tiempo Permítanme los micrófonos chicos Quiero escuchar a Estefanny La Rubia y a Riemcy Un saludo a mi abuela Marcelina Que me está viendo, mami te amo Ahora sí David, lo primero es que tú eres muy bueno Yo te conozco, estoy acostumbrada a verte Y no diste lo mejor de ti El flaco ha visto en sí Ahí sí es bueno, te conozco pero no Te faltó un poco más de actitud Los dos son buenos y tuvieron flojos Lo no te flojo hoy Chicos pues entonces quédense acá con nosotros Porque voy a llamar a todos los demás Que han participado en el día de hoy Gracias por ver el video